Con las compras durante la temporada de fiestas por llegar, muchos estaremos en el centro comercial, y una vez que hemos comprado hasta agotar, a menudo tenemos la tentación de recargar las baterías en el área de restaurantes. Sin duda, es conveniente, ya que puede comprar algo rápido para comer y seguir con las compras. Pero sin una estrategia, el área de restaurantes puede deshacer su dieta. Cuando se sienta a comer, podría estar hambriento, cansado y estresado, lo que podría hacerlo comer alimentos altos en calorías. También podría pensar que se merece algo especial ya que ha caminado varias millas durante las compras. Primero, trate de seguir su patrón habitual de alimentos. Si las proteínas y verduras construyen su almuerzo regular, busque algo como un platillo salteado chino o una ensalada griega con pollo a la parrilla. Si es más probable que coma un emparedado, intente encontrar un lugar que los prepare al gusto, repleto de verduras y proteína magra. Evite las combinaciones que agregan guarniciones y bebidas altas en calorías a la comida. Esto puede ser bueno económicamente, pero es malo para usted, ya que va a consumir mucho más grasa y azúcar de lo que planeó. La mayoría de las áreas de restaurantes ofrecen una amplia gama de cocinas, así que busque la que ofrece lo que usted desea. Los lugares de ensalada pueden ser buenos siempre que usted pueda hacerla al gusto, y los restaurantes japoneses, mediterráneos y chinos suelen ser buenos lugares para empezar, ya que suelen tener muchas verduras y proteínas bajas en grasas. La pizza y las hamburguesas no están totalmente fuera de lugar, pero una vez más, tenga un plan. Una hamburguesa simple o una rebanada de pizza vegetariana acompañadas de una ensalada está bien, siempre y cuando no caiga en la tentación de guarniciones altas en calorías o ingredientes graciosos en su pista. Lo mismo para la comida mexicana. Si se aleja de los palatos fritos y de los ingredientes altos en calorías, como la crema agria y el queso, es posible que las ensaladas entostadas y los tacos puedan satisfacerlo. Aquí otra idea. Si está planeando un maratón de compras, no espere hasta estar hambriento. Las compras no son exactamente un evento deportivo, pero si va a estar haciéndolo por un largo tiempo, podría ayudarle a llevar algo de alimento adicional en forma de una pequeña merienda. Una barra de proteína, palitos de queso o una pieza de fruta puede ayudarle mientras anda de compras y probablemente hará opciones de comida más sabias si no llega al área de restaurantes con el estómago totalmente vacío. Gracias. 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 Gracias.